Música Los partidos políticos nacionales definieron en la tarde de este lunes las posiciones que ocuparán en la boleta electoral, que se utilizará en las elecciones convocadas para el próximo 6 de diciembre, en las que se elegirán los 167 nuevos diputados a la Asamblea Nacional. Las organizaciones del gran polo patriótico Simón Bolívar bloque que reúne 32 partidos, entre nacionales y regionales, se ubican en la parte superior del tarjetón y el Partido Socialista Unido de Venezuela, estará arriba y a la izquierda, seguido del resto de los partidos aliados. En el caso de la MUT, que no tenía tarjeta en las elecciones del año 2010, el partido Un Nuevo Tiempo le cedió su puesto para que escogieran su posición y al resto de los partidos escogieron posteriormente. De acuerdo con el cronograma para estas elecciones parlamentarias, para el próximo 7 de septiembre se tiene previsto la realización de la selección complementaria de los integrantes de las mesas electorales, proceso que se mantendrá hasta el 11 de ese mismo mes. La boleta será presentada a los electores en las ferias electorales, las cuales se efectuarán entre el 2 de noviembre y el 1 de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!